La especialista en temas de agua, Selma Herrera, afirma que de los 35 millones de euros que destinará la Unión Europea a la población más vulnerable frente a la pandemia, las autoridades deberían de ejecutar proyectos de agua potable en algunas zonas que requieren de dicho vital líquido como es el corredor seco. Si esto es así, ya sabemos que una parte de esos fondos se han ejecutado en proyectos que ya se han realizado como los de Santo Tomás y Acoyapa o los que se están haciendo en Bluefield, Puerto Cabezas que están en proceso de desarrollo, otros en Masaya. Sin embargo, hay un remanente de recursos que puede usarse de acuerdo a las publicaciones de la Unión Europea en el corredor seco. Entonces hay que hacer un llamado a las alcaldías, a las municipalidades, a ENACAL y a las empresas de agua, que son 26 y muchas de ellas están en esta zona seca y en Nueva Segovia, a que acudan en busca de esos fondos a fin de poder realizar ya las inversiones y no esperar que continúe el invierno y no pueda llegarse al próximo verano teniendo un mejor servicio de agua. También es importante saber, para que la población lo reclame, lo demande, que en esos fondos de la Unión Europea se establece que hay una cantidad de dinero que puede usarse en mejorar el servicio de agua en Managua. En ese sentido, ENACAL, no tendría justificación para dejar de estar teniendo una actitud negligente. Sabemos que no ha querido escuchar las críticas, los reclamos de la población, que ha hecho caso omiso de su responsabilidad. Pero debemos recordarle a ENACAL, todos los pobladores que tienen la obligación de mejorar el servicio, que deben usar de forma transparente y adecuada esos fondos y en vez de estar implementando cortes de agua como lo están haciendo en plena pandemia o aplicando tarifas ilegales, en ese sentido, deben ACAL cesar los cobros ilegales, olvidarse de aplicar la famosa dotación de agua y proceder a hacer las inversiones, las reparaciones, las sustituciones de tubería, a velar por qué los niveles de agua de los pozos se mejoren haciendo procesos de infiltración de agua, que es lo que la población espera de una empresa que vive con recursos del Estado y con nuestras contribuciones como usuarios. Noticias 12, Darlen Tellez